Y ayer comparecieron tanto él como el ministro Bortagaray y la fiscalía requirió la libertad directa de Bortagaray y había pedido la prisión preventiva de Pagani por el plazo de duración de la investigación que es hasta el 24 de noviembre. No obstante lo cual, la fiscalía, esto corresponde que lo diga, por el deber de objetividad dijeron salvo que haya una propuesta distinta de la defensa y la propuesta era distinta de la defensa lógicamente. Yo entendía que ni siquiera había méritos como para que se diera la prisión preventiva porque entiendo que no hay nada. Pero tampoco era posible porque no es la audiencia esa donde se discute si el hecho o la participación es real o no. Entonces, con que haya alguna sospecha y algunos elementos es suficiente. Lo que yo decía es que no existían los peligros procesales que sí decía la fiscalía. Entonces, propuse una medida alternativa que es una medida sustitutiva que está en el artículo 227 del código procesal penal, sustitutiva de la prisión preventiva que es la medida más gravosa, perder la libertad de estar detenido en una cárcel es la medida más grave. Bien, la fiscalía acompañó por el fundamento de la defensa, entonces se resolvió que continúa vinculado, continúa con detención domiciliaria con una y le colocaron una pulsera electrónica y está en su domicilio.